el diseño donde lo vamos a crear vamos a usar nada más lo que es este trámite y aquí vamos a hacer el daimer aquí sacamos 3 3 bases para poner nuestros editamientos como va a ser un triac vamos a utilizar el triac mac 8b realmente son muy pocos los componentes que se van a utilizar en esta ocasión para hacer el daimer con este daimer vamos a poder ajustar luces hasta 200 watts 150 watts 200 watts este es un condensador de 104k son muy poquitos componentes los que lleva este es un conectorcito donde va a conectarse lo que es la salida y lo que es la entrada de los 110 este es el disipador el que vamos a colocar en el triac por si utilizamos al máximo arriba de 200 watts entre 2 y 250 hasta 300 watts si no lo utilizamos si utilizamos nada más menos de 100 watts no es necesario poner un disipador este es un diac y vamos a ocupar una resistencia de 10k o 10 mil ohms y una resistencia de 820k realmente esto es en sí pues todo lo que se necesita y así va a quedar el triac ya y 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 estudian también y que y Gracias por ver el video. 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 Para focos de filamento ya sea de alógeno o normales. Ahora, si se usa este proyecto para 200 o 350 watts hay que colocar este disipador. Si se utiliza con focos desde 40 hasta 150 no es necesario colocar este disipador. Hay que quitarlo y trabaja a la perfección. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.